Hola gente, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien. Hoy les voy a hablar de una hermosa planta que tengo acá, que es en realidad una planta, un arbusto, como quieran decirle, que el nombre común puede ser adenio o rosa del desierto, dentro de otros. Y el nombre científico es adenium obesum, de la familia de la Pocinacea. Bueno, es una planta, ya les voy a estar comentando sobre el trasplante, les voy a estar mostrando cómo lo hago, pero es una planta que le gusta estar a pleno sol, no importa si es invierno o verano, le gusta estar a pleno sol. Lo único que en invierno, si cae en helada, vamos a tener que cuidarlos de los fríos porque no soporta muchas temperaturas menores a los 10 grados. Bueno, es un arbusto que tiene unas flores muy hermosas, que puede variar bastante el color y es de un crecimiento lento. El tallo grueso le da la apariencia de un pequeño árbol y a medida que va aumentando el tamaño, va creciendo, va aumentando el tamaño. Y el nombre científico es obesum porque la forma del tallo recuerda la obesidad. Ya les voy a estar contando mi experiencia y cuidados, pero también les voy a mostrar ahora el tema del trasplante. El recimiento donde lo trasplantemos va a ser del mismo tamaño o un poco más grande, es mejor que sea más ancho que alto. Al ser poco profundo, va a favorecer el crecimiento de las raíces del tallo, digamos que engorde, se ensanche el tallo y que florezca más rápido. Ya les digo, puede ser más ancho, pero que no sea tan alto. Puede ser un poquito más alto del recipiente que lo cambiemos. Y el sustrato que usemos tiene que ser un sustrato que drene muy bien, ya que es una planta suculenta, porque el tallo también tiene la función de hacer de reserva de agua. Así que los riegos van a ser una vez cada 10 días, más o menos, dependiendo en cuánto humedad haya en tu lugar. Pero mi experiencia, yo lo estoy regando una vez cada 10 días, más o menos, porque tuve problemas con exceso de humedad, no lo sabía, y se empezaron a caer las hojas. Después se recuperó bien. Y acordémonos que el recipiente tenga unos buenos agujeros, un buen drenaje. Otra cosa, si lo vamos a tener en el interior, tiene que ser un lugar con mucha luz, mucha luz. Y estos son arbustos que si lo tenés directamente, está bien que tiene que ser el clima justo para ellos. Pero si lo tenés directamente en tierra, te pueden crecer entre 1 a 3 metros. Pero al estar en maceta, no crecen tanto. Y el abono lo podés hacer 2 o 3 veces en verano, y podés usar abono para crasas. La verdad gente, que es una planta muy hermosa, muy interesante. Tanto por su tallo, por la forma que tiene, las flores, que larga. Tengo una acá que le voy a estar mostrando, que está por abrir sus flores. Y bueno, le muestro de paso la tierra que uso, que es una tierra con perlita también. Lo importante es que sea una tierra que no se compacte, tenga un buen drenaje. Y también yo voy a hacer un primer riego, perdón, primer riego. Y por 10 días no lo voy a regar. Este riego lo hago más para que se compacte, para que no quede tanto aire entre la tierra. Pero solamente por primera vez, después voy a esperar 10 días más para volver a regar. Bueno gente, espero que les sirva la info, y nos estamos viendo. Y gracias por el aguante. Saludos. 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 Gracias.